Hay más información. Comenzó ayer en la ciudad de Mendoza el juicio por delitos de lesa humanidad contra 10 represores por 19 causas que investigan la desaparición de 32 personas durante la última dictadura. Audibles aún los ecos del primer fallo condenatorio en la provincia a represores y cómplices dictado en San Rafael, en la ciudad de Mendoza comenzó el juicio a 10 represores, entre ellos y en ausencia al ex titular del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien afronta otro juicio junto a Jorge Rafael Videla y el ex interventor de la provincia, Tameyapur. Son 19 causas y 32 víctimas entre las que se encuentra el poeta, periodista y militante peronista, Francisco Paco Urondo. Todavía siguen quedando algunos magistrados que no solo vienen de la dictadura porque ocuparon cargos formales, si no fueron cómplices delitos de lesa humanidad, como está demostrado en los pedidos de juicio político, y como van a salir muchas cosas en estos juicios, que haya un tribunal oral como el que ayer dictó la sentencia en San Rafael, o como el que está encabezando este juicio histórico aquí en Mendoza Capital, o que haya un cuerpo de fiscales como el que estamos viendo, bueno, realmente nos llena de orgullo y nos demuestra que si bien todavía falta mucho para que en la justicia todos los jueces se parezcan a su pueblo, cada vez tenemos más. Se está cerrando una herida tan brutal, la única forma de cerrarla es con justicia. El inicio del juicio fue precedido por una vigilia de la que participaron personalidades de la cultura y en la que fue recordado y homenajeado el expresidente Néstor Kirchner. Fue muy emocionante, estaba lleno de gente joven, que sabían muy bien por qué estaban ahí, y ver este despertar de la política, también viajar y verlo en todos lados, es maravilloso, es muy emocionante, porque creo que la mayoría no pensamos que íbamos a vivir esto. Todavía hay voces intencionadas que se preguntan por qué este, el momento para una política de memoria, verdad y justicia, como si no hubiera habido en el primer gobierno de la democracia la ratificación del 90% de los jueces de la dictadura, leyes de impunidad, indultos y hasta decretos para evitar las extradiciones. En la provincia de Mendoza todo esto configura una contaminación grave de la justicia. En Mendoza se está viviendo una noticia histórica que inicia el juicio, pero también se acusa a toda esa justicia cómplice, es decir, que no solo vamos contra los represores, sino también contra el poder civil y los actores civiles que permitieron la impunidad y el terrorismo de Estado. Más de 300 testigos pasarán por el tribunal que televisará en directo a la sede del Consejo Deliberante Local. Se calcula que el trámite llevará seis meses.